Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir Ipunto. Esta entrevista tengo tiempo buscándola y hoy la he conseguido. Vamos a conversar con mi buen amigo y colega Eduardo Rodríguez Yoliti, periodista de larga trayectoria en nuestro país. Durante largos años, tres décadas, casi más de tres décadas, fue imagen del noticiero Benevisión. Hoy está en IBC, bien es ancla del circuito Unión Radio, donde somos compañeros, pero fundamentalmente somos muy buenos amigos. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Vladimir, muy complacido. Al igual que tú querías invitarme desde hace rato, yo también interesado en ser tu invitado y gracias por este gesto. Caramba, voy a preguntarte por Benevisión. ¿Extrañas Benevisión? No tanto como extrañarlo porque lo mantengo en el corazón, lo mantengo en mi registro de vida, como una película que reviso muchas veces porque ahí están mis orígenes y ahí está mi impulso y tengo mucho que agradecerle a Benevisión. Lo que sí puedo extrañar es cuando enciendo el canal y veo las cosas tan distintas en pantalla, pero yo pienso que los recuerdos son para fortalecernos, sobre todo cuando venimos desde una zona en esos recuerdos donde nos hicimos, donde pasaron cosas importantes, porque al final, en la vida, siempre, en cada momento, de algo nos estamos despidiendo. Ese es correcto. Esa fue una despedida, me imagino que difícil para ti, ¿verdad? Muy difícil, Vladimir. Más difícil de tu tiempo en Benevisión, Eduardo. Bueno, yo siempre he dicho que el episodio, desde lo profesional, fue para que tú veas conducir las transmisiones de la vaguada de Vargas, del deslave. Para mí fue desgarrador, para mí fue traumático, como en la medida en que pasaba el tiempo, sobre todo durante las primeras referencias, uno veía que esto no tocaba a fondo y se iba complicando y complicando y aparecía el rostro de la tragedia y del drama de los padres que no encontraban sus hijos o viceversa y uno se asombraba con aquellas escenas que nunca habría imaginado y que te describían una situación que llegaba para transformar un todo. Eso a mí me impactó mucho. Por supuesto, también determinadas situaciones y esto lo digo siempre con mucha satisfacción, porque al final lo que hace fuerte y perfila a un comunicador social es el terreno de la dificultad. Los comunicadores tenemos que formarnos con esa conciencia. Somos servidores y servidores en la dificultad, no es cualquier servicio. Entonces, por supuesto, al estar en la primera fila de mi tiempo en el canal para representar la parte de imagen, incluso como me dijo un alto ejecutivo cuando yo iba en mi proceso de salida, me dijo Eduardo, no estamos perdiendo solo a la imagen del noticiero, a la imagen de la información. Estamos perdiendo la imagen de Benevisión. Tú eres la imagen de Benevisión. Pero había situaciones en el terreno de la política extremas, como por ejemplo cada vez que me tocaba entrevistar a Chávez, la expectativa que se planteaba en el país, la polarización, lo que de un lado o de otro estaban pendientes que tú podías hacer o aspiraban que tú hicieras. Y también la descripción, la narrativa que en momentos difíciles nos tocaba asumir delante del país y ante la historia. Y por supuesto, fue una montaña rusa. Claro. ¿Qué recuerdo tienes del 11 de abril? Por ejemplo, 11, 12, 13. Mira, por supuesto, tengo, fue como un clímax, porque esas fechas estuvieron antecedidas de mucha tensión. Fíjate que cuando se hacían las marchas y las marchas y las marchas y estábamos expuestos en la pantalla, a una descripción constante y limitada de lo que estaba pasando en las calles, yo trataba de focalizar lo que estaba pasando desde una narrativa descriptiva, desde una narrativa descriptiva. Yo toda mi vida, y eso para nada es una actitud evasiva o fácil, he tratado de actuar con responsabilidad, con respeto a la diversidad de opiniones, de posiciones ideológicas, de puntos de vista, pero también procurando preservar lo más importante que tiene un comunicador y que, por supuesto, no lo puede tener al 100%, pero que es esa credibilidad, ese respeto que la gente, cada vez que tú digas algo, sienta que lo está diciendo alguien que no solamente puede ser confiable, sino que lo hace con buena intención. Eduardo, ahora fíjate, te pregunto por el 11 de abril porque es un episodio difícil en la vida de todos los periodistas, esos acontecimientos pusieron en tensión al periodismo venezolano. Después del 11 de abril, ¿cómo asumiste el periodismo después de esos acontecimientos tan difíciles, tan dramáticos? Mira, es importante siempre sentir que actúas con buena fe, y esos momentos fueron muy traumáticos. Fíjate que incluso a posteriori del 11 y el 13 de abril, yo tuve la posibilidad, por ejemplo, de seguir entrevistando a Chávez. Yo recuerdo que apenas se restituyó, digamos, la normalidad o volvieron a su cauce las aguas. Tanto en Benevisión como en Unión Radio, me tocó en lo inmediato entrevistar a William Lara, por ejemplo, entrevistar a Isaías Rodríguez, entrevistar a los voceros que en ese momento podían resultar con mayor relieve en medio de la coyuntura histórica. A mí siento que me ha protegido mi intención, mi vocación, la manera con que intento abordar el periodismo, porque el 11 y el 13 de abril fue una turbulencia muy fuerte. Y una cosa es que las circunstancias te arrollen por su propia fuerza y que te agarren desprevenido y caigas en la tentación de los escenarios que pueden estar allí. Por ejemplo, aceptar ser el héroe de un grupo para automáticamente ser considerado el villano del otro. Y otra cosa es que tú estés claro de lo que está pasando, que haya una situación de riesgos muy fuertes y que en algún momento tú caigas en un terreno, por supuesto, donde las distintas subjetividades van a evaluar tu trabajo. Porque al final, el 11 y el 13 de abril, fue el cruce de muchas señales, de muchos intereses, incluso de un manejo mediático que desde todos los lados chocó, según los intereses de cada perspectiva. Y uno estaba ahí, en el medio. Al final, Vladimir y amigos que siguen esta entrevista, yo les puedo decir que duermo tranquilo y que en buena medida tengo mis huesos sanos ante la sociedad venezolana y puedo seguir prestando el servicio que aspiro dentro de tanta complejidad en un largo desierto por la manera en que he intentado asumir mi responsabilidad con la gente. Fíjate, Eduardo, ¿dónde has sentido más libertad y dónde has sentido más presión? ¿En Benevisión o en IBC? Creo que también hay tiempos distintos y modelos, modelos de trabajo, modelos de acción. Benevisión es muy formal. Benevisión tiene una manera de hacer las cosas como con un librito, cuidando las formas, haciendo las cosas a su manera, entendiendo el manejo de la información o la conducción de la información de una manera particular. IBC es un formato, por supuesto, más distenso. Recuerda que el programa que yo hago en IBC sale simultáneamente por radio. Por radio, a tiempo. Claro, por eso yo digo, en este momento yo no estoy haciendo ni radio ni televisión, sino radio y televisión al mismo tiempo. Yo siempre digo, unas cosas hacer radio, otras cosas hacer televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Entonces, es otra dinámica. Es otra dinámica, pero además son otros tiempos. Pero sí te quiero decir algo con lo que tituló una entrevista que me hicieron en el Nacional. Yo no sé, creo que lo usaron de título, porque me preguntaron por la línea editorial de Benevisión y yo dije, lo que yo diga de Benevisión dirá de mí, porque los comunicadores sociales somos corresponsables de lo que haga el medio de comunicación. Lo que yo, donde a mí la gente nunca me va a ver desdiciendo o apartándome de la responsabilidad de los contenidos en los medios donde yo estoy. Porque si no, yo no estaría allí. Cuando yo pongo mi cara en el formato de una pantalla de televisión o mi voz a través de la señal de una emisora de radio, yo me estoy haciendo corresponsable de esos contenidos. Eso es como que tú después de 30 años, por ejemplo, con la misma mujer te divorces y comienzas a hablar mal de ella. Habla mal de ti también. Exactamente, Vladimir. Ese es el ejemplo que yo siempre pongo. O que tú y yo nos encontremos y nos echemos unos palos. Tú sabes, cuando yo me ponga sabrosón, me ponga confianzudo, te diga, oye, Vladimir, no soporto a mi esposa. ¿Verdad que mi esposa es un monstruo? ¿Es no sé qué tal? Y tú me dices, bueno, Eduardo, ¿pero qué haces tú casado con ella? Sépárate, divorciate. Por cierto, tú tienes un gran amor por los perros, Eduardo. Aparte del periodismo, tu otra pasión son los perros. Has tenido ya conocidas relaciones con los cuadrúpedos, con los perros, que hablan mucho de tu parte humana, ¿no? También. Sí, tú sabes que esa relación nos ha sobrepasado en el amor. Nos ha sorprendido. Porque la verdad que cuando tuvimos a Donna, que fue una perrita que nos duró nueve meses, nueve años. La verdad, nueve años nos duró mucho. Sí, nueve años. Que hasta me hizo componer música y hacer conciertos y todas estas cosas. Oye, nunca nos imaginamos, además, el golpe terrible que significa cuando parten de este plano. Bueno, que te lo he dicho muchas veces, creo. Donna murió 15 días después de mi papá y fueron dos tablazos. Eso fue un guantú demasiado duro. Los lloré a los dos por igual. Y de inmediato un amigo insistió y me regaló a Milka. Y bueno, mira, esto es increíble. Milka cumple este año cinco años, que es prácticamente el tiempo que tiene ya Donna que murió. Y entonces yo digo que mi esposa y yo, y en la familia, pero particularmente mi esposa y yo, tenemos el efecto del abuelo. Porque a Milka se le permite lo que no se le permitió a Donna. Yo casualmente acabo de hacer una publicación esta tarde en Instagram, donde pongo a Milka y ella le pregunta a los lectores, a la gente, le dice, entre comillas, regalar a una mascota que te acompañó en el hogar es una manera de abandono, hay excusas, y entonces abrió un debate un poco para promover la responsabilidad en ese sentido. ¿Será que en tu vida pasada fuiste perro? Mira, yo creo que todos tenemos de perro, según la connotación que le quieras dar, pero yo creo que todos tenemos de perro en la medida en que podemos ser nobles, porque tú sabes que a los pobres, tú sabes que yo nunca digo mi perra, yo digo mi perrita. Claro, la gente la ve y es grande, pero tú sabes, para no decir, oye, mi perra, voy a salir con mi perra. Entonces, bueno, yo creo que las buenas personas tenemos mucho de los perros. Eso es verdad, yo también lo creo, yo también lo creo. Lo creo porque efectivamente el perro es un animal muy noble, ¿no? Sí. ¿Ustedes interesaban otro tipo de hipótesis, Eduardo? Por ejemplo, gatos. Bueno, en mi casa, mi esposa, toda la vida ha estado negada a gatos, y yo estoy seguro que a estas alturas de la vida, si tuviéramos un gato, funcionaría, porque yo creo que, mira, uno, yo creo, no estoy seguro, uno viene a la vida a compartir, amar, a vivir las experiencias de la convivencia, del intercambio, y una vez tuvimos, por ejemplo, unas ninfas, unas ninfas domesticadas. Yo me las llevaba para la radio en el hombro. Un 24 de diciembre, recuerdo, en el noticiero, sin pedir permiso, la saqué y la metí en el estudio. Y entonces Ana Bacarela la entrevistaba y yo doblaba la voz de la ninfa. ¡Feliz Navidad! ¡No sé qué tal! Y el director ponchaba nada más a la ninfa. Y yo me la llevaba para la playa y todo. Pero yo creo que al final los animales nos sensibilizan. Ahora, fíjate, tú dices que la propia situación que se dio con la muerte de Donna te llevó a escribirle, a escribir piezas musicales. Tú eres cantante también. Te atreviste incluso, creo que hasta grabaste un disco ya, o estás en, ahí te has presentado en conciertos, en fin. ¿Cuándo te descubriste como cantante? Vladimir, caramba, yo no me identificaría como cantante, aunque canto mis canciones, aunque he estado en conciertos invitados. He hecho mis conciertos y he tenido el respaldo de, bueno, figuras estelares de la música. Yo más bien me identifico como un compositor, un compositor que está ahorita como en paréntesis. Pero esto nace, y te parecerá loco lo que te voy a decir, porque tengo mi esposa, mis hijos, tengo una bella familia. Pero esto me conectó en mis paseos con Donna, en mis paseos con Donna. Mi primera canción se la dedico a Donna, la segunda a los perros de la calle, y así fui avanzando. Yo formalmente tengo 15 canciones. Pero en el trajín de la vida, fíjate, en el trajín de la vida se ha quedado así como en el limbo la idea y el proyecto de hacer un disco. Pero, bueno, mis canciones han sonado en importantes conciertos cuando he sido invitado, por ejemplo, por el maestro Edi Marcano, por el Goyo Reina. Yo he estado al lado de Frank Polo, cofundador, con el maestro Abreu del sistema de orquesta. He cantado con él. O sea, he tenido unas experiencias de nivel. Con Gualberto y Barreto. Con Gualberto y Barreto estuvimos juntos, estuvimos juntos, compartimos. Exactamente. Entonces, bueno, al final, Vladimir, yo creo que uno se lanza. Pero fíjate, nunca quisiste perrear. O sea, nunca compusiste un perreo, por ejemplo. No. Tú sabes que estoy en un momento de la vida, Vladimir, en el que, a propósito de esa pregunta que me haces, uno, por un lado, siente que ha caminado tanto que tiene que atreverse a hacer cosas nuevas. Cosas a las cuales no te habrías atrevido mucho tiempo antes. Pero al mismo tiempo estás en ese equilibrio cuando también dices y evalúas las cosas, ¿no? Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, a veces tú dices, necesitas tiempo, necesitas las energías que debes dedicar a cada idea, a cada proyecto y también el atrevimiento. Fíjate que sin sacarte de tema, yo estaba reflexionando cuando cuadramos esta entrevista de hoy y yo decía, oye, qué interesante cómo Vladimir está pendiente, coordina su entrevista, porque además me llamó una productora tuya y apenas termina su programa de radio, me dice, mira, salgo a tal hora, en tantos minutos estoy en mi casa, te llamo y estás cumpliendo con esta otra responsabilidad que le asumas a tu, digamos, a tu portafolio de actividades. Y es parte de esa realidad, Vladimir, que a personas como tú y yo nos toca afrontar, porque está pasando algo maravilloso, Vladimir. Ahora resulta que el medio de comunicación eres tú y resulta que tú eres una marca y resulta que tú tienes ahora más libertad y en paralelo más responsabilidad con lo que vas a producir, con el inventario de las cosas que hacen. Porque, ¿qué pasa? Esta entrevista que está al alcance del planeta y no es exagerado, no se puede subestimar. Es decir, esta no es una cotorra entre dos panas, porque Vladimir me llamó. Lo que yo diga aquí puede tener repercusiones dependiendo de cómo y de qué diga. Entonces, a mí, estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, me parece fascinante lo que está pasando porque es una liberación incluso de aquel viejo paradigma de los ochenta que yo, por cierto, padecí y ante el cual no guardo rencor porque siempre tuve la visión clara ante el futuro de los que no éramos periodistas, de los que eran periodistas, el micrófono es tuyo, no, que no me pertenece, no, que tú no estudiaste, que yo sí estudié, que tú puedes hacer esto, pero tú no puedes hacer entrevistas, mira tú a dónde llegamos. La comunicación es para todos, todos somos comunicadores y las herramientas para comunicar cada vez son más accesibles y más potentes. Allá cada quien lo que hace con lo que hay. Así es. Ahora, por cierto, me llama la atención que tú todos los días te levantas con una frase, tienes el pensamiento del día, la frase del día, te conectas, mandas saludos planetarios que te responden, yo creo que de todo el sistema solar te responden en la mañana. Caramba, ¿de dónde te ocurre estas cosas, chico? Bueno, mira, Vladimir, hace tiempo entendí, y tú también lo practicas, que la comunicación o el rol de los comunicadores profesionales como nosotros no se limita a informar. Y además, te voy a decir algo que puede resultar provocador o incomprendido. lo más excitante para mí como periodista no es informar, no, es contextualizar, es procurar análisis, es hacer entrevistas de personas que le aporten a la gente herramientas para intentar entender aquello que creen saber. Sobre todo en estos momentos, cuando el país está tan necesitado de buscar orientación, de buscar luces, yo disfruto y así lo manifiesto, no porque coincida con mi punto de vista, no porque me guste lo que alguien pueda decir, pero yo celebro y lo exteriorizo cuando me encuentro alguien que combina la inteligencia, la agudeza, la honestidad y la inclusión para compartir una visión del país. Porque la gente está necesitando eso, de cantar el verbo fácil, el verbo repetitivo, el verbo canzón. Entonces, ¿cómo haces con los entrevistados que son repetitivos, canzones, no te fastidias de entrevistarlos? ¿Has llegado algún momento a decir, que me ha decidido a este tipo no lo preocupan? Lo pienso, lo pienso, pero ante todo está el respeto y sobre todo algo, Vladimir, a lo mejor ese invitado que para mí resulta canzón, a lo mejor para alguien resulta interesante y solo yo tengo que ser muy respetuoso. Pero, a lo mejor pasa que tú no le sabes sacar provecho al invitado. Puede pasar. Exactamente. Eso me parece muy bonita tu reflexión. Esa reflexión siempre debe caber. Pero, lo que más me afecta a mi querido Vladimir y amigos que nos siguen, es cuando alguien está diciendo mentiras de manera tan evidente. y tú sabes algo, quien miente se mata a sí solito, se autogolea. Es decir, nosotros somos intermediarios y en este momento tenemos que ser más quirúrgicos que nunca porque a estas alturas siempre, pero especialmente a estas alturas hay como un nivel de agotamiento en la gente. En estos días me decía un político, mira, la gente dice que el país está cansado. No, este país está demostrando que tiene energía, que está dispuesta a ponérsela a cada día. La gente está cansada de nosotros, los políticos, que reiteradamente caemos en un discurso existencialista, previsible de la extinción del otro. Entonces, yo creo que estamos en un momento interesante, en una encrucijada, oye, para que cada quien en la sociedad, incluyendo tu papel y el mío, asuma su responsabilidad y le sume a Venezuela. Yo, lo digo, sin romanticismo, califico mi manera de hacer periodismo con tres características, inclusión, construcción y solución. Tú dirás, oye, Eduardo, pero qué frase tan bonita, ¿vale? No, es copiable. Si tú analizas, sí, es que si tú analizas, Vladimir, no todos los periodistas están en una de incluir, no todos los periodistas están en una de construir, no todos los periodistas están en una de solucionar. De verdad que yo, particularmente, quiero ser alguien, y fíjate lo que te voy a decir y vuelvo al punto original de tu pregunta. Cuando yo digo saludo planetario, cuando yo digo día 470 de la cuarentena, cuando yo digo el primer tuit del día, yo, en la apertura de mi contacto con la gente cada día, le estoy diciendo, no solo estoy aquí para informarte o para proveerte de análisis, estoy aquí para decirte, estoy aquí, estoy aquí contigo, porque en la Venezuela de hoy la presencia tiene mucha importancia. Sí, y otra cosa que debemos entender los periodistas, Vladimir, hace rato que cuando la gente te sintoniza en la radio o en la televisión o por estos, digamos así, mecanismos emergentes de la comunicación, lo hace no solamente para informarse, porque al final informarse tiene muchas maneras de acceso, no, lo hace porque quiere escuchar algo que le deje, porque quiere sentirse, porque tiene empatía, porque le gusta, le gusta escucharte, le gusta verte. Para mí, la comunicación eficaz y esto aplica para todo acto de vida porque todo es comunicación, debe decir mucho con poco, debe entenderse, debe interesarme y debe ser aplicable. Esas son las características que deben tener nuestros mensajes. Fíjate, tú también eres conferencista y eso me llama mucho la atención, Sí. No has estado conformado en motivación, eres un motivador, diría yo, ¿no? Sí. ¿Has pensado poner la carrera periodística en algún momento y pasar a otras actividades vinculadas con la comunicación pero distintas al diarismo, al trabajo del ancla? Fíjate algo, Vladimir, después de 30 años trabajando todos los días en radio y televisión, yo siento un gran compromiso con Venezuela. Yo siento que si estoy aquí no me puedo bajar de ese autobús porque estoy haciendo un papel que persigue ser útil. Yo lo que quiero es sumarle a ese autobús donde estoy montado todas las formas posibles de entrar en contacto y en interacción con la gente. Vladimir, con la llegada, ¿tú sabes cuáles son los dos grandes potenciales de este aparatico que tú y yo estamos utilizando ahorita? Interacción e intimación. Súmale esas dos potentes nuevas cualidades a lo que periodistas o comunicadores de nuestra generación veníamos haciendo. que es excitante interacción. Ya no soy yo solito hablándote, hablándote, hablándote. Tú me puedes escribir mira Eduardo no me gusta esa camisa del cuadro. Oye Eduardo te equivocaste aquí. Oye Eduardo te propongo tal cosa. E intimación. Yo decido hasta dónde intimo y entonces yo decido si acepto que la gente sepa qué comí, quién es mi esposa, quiénes son mis hijos, quién es mi perra, cuáles son mis puntos de vista, cuáles son mis debilidades, cómo es mi cocina, cómo es mi cafetera. Eso es hermoso. Por eso Vladimir y amigos que nos siguen, la gran tarea hoy de la comunicación es la empatía, es la empatía, es la verdadera conexión, es trabajar esto. Cuando este país se fue por el despeñadero, por el barranco de la polarización, yo dije mira, ¿qué me toca a mí hacer aquí? Yo dije aquí hay dos problemas. Uno, de carácter emocional, emocional. Bueno, aquí hay expresiones que se confrontan de manera excluyente en el exterminio, del cacerolazo para arriba, en la agresión, en la locura. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a la emoción, vamos a darle racionalidad, vamos a darle razonamiento. Lo otro, emocionalmente, sentimentalmente, mira chico, vamos a pasarle la mano por el corazón a la gente, pero no por un cumplido, no para manipular emociones y sentimientos, no, sino para buscar puntos de encuentro, porque Vladimir, y tú lo sabes porque tú eres un hombre de mediación, tú como yo estás cansado de ver incoherencias, de ver insinceridades, porque eso que llaman la comunicación cara a cara tiene efectos milagrosos. ¿Cuántas veces tú has visto Vladimir que te habrá tocado? Porque tú eres un hombre de mediación, gente que dice sapos y culebras y barriga verde y todo y no sé qué tal, pero cuando lo tienen enfrente, la cosa cambia, o cuando no están delante de una camomera o de un micrófono, la cosa cambia. Entonces, uno, tú tienes tú tienes una imagen de un hombre ecuánime, sobre todo yo diría Eduardo Rodríguez sinónimo de ecuanimidad, ¿verdad? Yo creo que te identifica mucho esa palabra, pero ¿qué te saca la piedra? ¿Qué te saca la piedra a ti realmente, hablando en términos populares? Mira, a mí me saca la piedra, sobre todo con un país tan golpeado por el daño a la palabra, que se hagan promesas irresponsablemente y yo lo subrayo siempre, con mucha educación, con mucha educación, Vladimir, pero yo soy una persona que toma parte para racionalizar, para focalizar cosas y a veces a manera de pregunta llevo niveles de análisis que hoy en día, por ejemplo, se le diga a Venezuela en julio se acaban las colas de gasolina, hermano, esa es una promesa muy delicada y esto se lo he dicho yo a funcionarios del gobierno, a gente de gobierno, se lo he dicho públicamente en entrevistas y antepongo la aclaratoria, digo, con mucho respeto y responsabilidad, cuidado con estas promesas, porque al final, Vladimir, a mí lo que más me molesta es la mentira, a mí lo que más me molesta es que se juegue con la nobleza y con la credibilidad, porque nosotros estamos hechos para intentar que nos crean, Vladimir, nosotros estamos hechos para procurar la verdad, con todo este rollo de la subjetividad perfecto de la imperfección humana, pero nosotros tenemos que ser promotores de la claridad en la oscuridad, entonces eso es y otra cosa Vladimir que no acepto en una entrevista, por ejemplo, es que no me respondas lo que te pregunto, nunca permitiré que alguien no me responda lo que le pregunto, ojo, no te estoy diciendo que respondas lo que yo quiero, a lo mejor yo creo que lo hemos hablado otras veces, a lo mejor yo te pregunto, Vladimir, ¿de qué color es mi camisa? y tú dices es plateada y yo hago así, a lo mejor yo digo, oye, no es amarilla, no es como anaranjada, no tiene cuadrito y capaz que tú desarrollas, a lo mejor yo llego a eso, pero yo no me voy a poner a pelear contigo en tanto tú digas que es plateada para yo convencerte de que es amarilla con cuadritos, no, vuelvo al tema, esa es tu responsabilidad, la gente tiene capacidad para decir, oye, de verdad, vale, no nos habíamos fijado, la camisa de Eduardo es plateada, tiene razón, Vladimir, de eso se trata, ahora Eduardo, fíjate, ya vamos casi llegando al final de la entrevista, yo tengo dos hijos y uno de ellos es periodista, mi hijo Alejandro, el otro es fisioterapeuta deportivo, los dos motivos de orgullo, por supuesto, pero tú tienes dos hijos periodistas y acabas de asistir hace unos días a la graduación de ambos y te escuché en días recientes y te llamé conversando con uno de ellos, con tu hijo, acerca del cine, ¿qué sentiste en ese momento cuando fuiste testigo pues de de la graduación de tus dos hijos como comunicadores sociales? Bueno, mira, yo siempre digo que Oscar de León no tiene chance conmigo a la hora de llorar, yo soy un un hombre muy sensible, yo soy un hombre muy sensible, la vida hay que vivirla en cada pequeño detalle y bueno, fue muy emocionante, sobre todo porque tanto Fabiana como Diego no es que dijeron un día papá, hemos decidido en conjunto estudiar comunicación para emular tu ejemplo y seguir tus pasos, no, 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 cada uno tomó su decisión en tiempos distintos, lo que pasa, porque mucha gente dirá, oye, mucha gente preguntó, pero ¿por qué los dos chamos en un mismo acto? Alguien decía, es que son morochos, no, lo que pasa es que Fabiana iba adelantada, estudiaba odontología, que ese es un tema que vivía en su momento, sí, después se cambió, y Fabiana se va de la UCB, suma cum laude, se va número uno de la promoción, número tres de la facultad de la UCB, Fabiana se va con una medalla en el aula magna de mérito académico, entonces cuando Fabiana se va a la católica y arranca, justo coincide con el hermano, entonces fueron compañeros, bueno, de pupitre, de carro, de ida y vuelta a la universidad, Diego se fue por la parte, Fabiana se fue por la parte de mercadeo Diego se fue por la parte que ahora llaman guión, que es un poco la parte audiovisual, a Diego le encanta el cine, y bueno, al final estamos en ese ejercicio sublime, emocionante, no poco, angustiante, del destino de los hijos que está en esa fase de definición, de modelación, y yo siempre lo he dicho, ser padre es un dulce tormento, es un dulce tormento porque tú siempre vas a querer que se desarrollen libremente como aves de alto vuelo, que consigan parejas que los quieran, que los respeten, que no los maltraten, que sean felices en la realización de lo que quieren, entonces, wow, Vladimir, yo todavía, yo digo que tengo como un ratón emocional, todavía le doy vueltas a la cabeza, digo, wow, qué importante esto, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, bueno, tú eres testigo de unos mensajes que te dejé que hasta me puse a llorar, o sea, porque a uno se le pone el corazón como una esponjita en esto, ¿no? Por supuesto, caramba, si algún día alguien escribe una biografía de Eduardo Rodríguez, ¿cómo te gustaría que titularan esa biografía? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti en la posteridad? Y ya con esto terminamos, Eduardo. Como un titular. Mira, el niño que se negó a crecer, el hombre que intentó ser bueno, o un caballero. Caramba, interesante, ¿eh? Interesante. Caramba, Eduardo. Porque de verdad, Vladimir, siempre me analizo y a veces me preocupo cuando de repente las circunstancias me pueden intentar sacar de mi esencia de niño, que es la mejor expresión que podemos tener todos los seres humanos. Cuando cada quien se revise adentro, tenga la seguridad que lo mejor de sí que va a encontrar es aquello que ha podido preservar de su etapa de la niñez, de esas purezas que se van adaptando, bueno, a otros niveles de madurez, pero nunca dejemos de ser niños. Bueno, Eduardo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado este rato en Vladimir y punto, disfrutamos mucho de esta conversación y bueno, vale, entonces eres un carajito. Ese puede ser el título, soy un carajito. Vladimir, Vladimir, te agradezco siempre. Sabes que siempre hemos tenido una relación cordial de amigo y de colega y hemos compartido a lo largo de este camino episodios históricos interesantes y bueno, a ti, a tus hermanos, a tu familia, la que conozco en distintos ángulos, les tengo un gran cariño y bueno, me siento muy privilegiado porque siempre me has tratado con respeto, con afecto, siempre me has apoyado cada vez que te he necesitado y bueno, como digo yo, la reciprocidad es el gran triunfo del amor, la amistad también es amor, así que siempre contarás conmigo también. Gracias. Y la frase de cierre, la frase para tus oyentes en todo el planeta, tu frase planetaria. Bueno, una de mis frases favoritas es, por cierto, la coloqué hoy, quizás, y tiene que ver con la pregunta que tú me hacías, cómo quisieras, con qué titular que se hablara de ti, quizás no seamos indispensables, pero intentemos ser inolvidables. Esa es una frase mía, que por cierto, Vladimir, un día estoy viendo un Miss Venezuela y están entrevistando a las Misses y una de ellas dice, bueno, vale, por cierto, voy a decir esta frase y ha dicho esa frase y dice, oye, no puede ser, que descaro, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, Eduardo, un placer haberte tenido como invitado en Vladimir y punto. Será hasta la próxima. Gracias, siempre a tu orden, hermano, gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.